¿Qué tal te proponemos una cueva? Así es, si eres aventurero y amante de la naturaleza, pues entonces una cueva te quedará perfecto para tener un poquito de sexo al aire libre, realmente aprovechando este calor que se está dando, y bueno, ¿qué tal si esto incluye que sea la mitad de una caminata? La acústica, por supuesto que será diferente, y siempre estarás con la sensación del peligro, claro que entonces tendrás que tomar, no sé, ciertas precauciones para asegurarte que no haya la típica piedrita molesta que se te entierra, no sé, en la espalda o en algunos lugares, y lidiar un poco con la tierra, pero qué divertido poder utilizar una cueva, asegúrate de que no haya ningún mosco, araña o cosa que les pueda picotear, pero por supuesto que eso divertido, entre que nos escondemos, entre que tomamos un ratito, y por supuesto que te pedimos que si encuentras una cueva que se preste para eso, nos escribas, compártenos los datos, yo creo que hasta deberíamos hacer un grupo, no sé, de geolocalizaciones, de las personas que nos vayan dando sus lugares donde lo han hecho, porque bueno, claro que se antoja hacerle en una cueva, y seguramente hay quienes puedan encontrarlos aquí, en la ciudad y los alrededores, Baja California tiene múltiples espacios, y habrá alguna cueva por ahí que pueda ser quien dé la bienvenida al placer y al encuentro con tu pareja, entonces esperamos que nos digas dónde es que la encontraste, qué te parece este lugar, una cueva? Me parece perfecto, no nada más que nos den las ideas y nos digan dónde fue para poder utilizarla. Sí, la verdad es que yo sí les pido que nos digan, porque a mí sí se me antoja, y bueno, no se me había ocurrido en una cueva, y no estoy segura de poder encontrar una fácilmente. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.